Cuando se me acaben las palabras, tan solo entonces, escribiré silencios para un amor lejano que se perdió entre notas, entre frases y suspiros, y para entonces ya no escribiré nada. Cuando haya perdido el don de la palabra, me esconderé en la espuma del mar embravecido, me esconderé en las nubes que pasan presurosas, me esconderé en el verde follaje de los prados, seré como la brisa que pasa suavemente, como una lágrima fundida con los mares, como un grano de arena en el árido desierto, como un sueño perdido en la nada. Cuando suceda todo esto, entonces mi vida habrá acabado, seré solo un recuerdo envuelto en mil palabras, seré un lejano eco de un sórdido silencio, seré parte de un pasado ya muerto. Allá no habrá papeles, ni tinta, ni palabras, no habrá amor, y las frases serán innecesarias. No habrá frío, ni calor, me encontraré en la nada, para entonces sabré que se acabaron las palabras. No habrá frío, ni calor, me encontraré en la nada, para entonces sabré que se acabaron las palabras. No habrá frío, ni calor, me encontraré en lasоб Yeah, para que se acabaron las palabras. No habrá frío, ni calor, me encontraré en la nada, para entonces sabré que se acabaron las palabras. Los mares da sveseróticos, con son cofosis, y te gjorde que se acabaron las palabras de la nube de la지가.